Frio como les decía, así que abríguense, que tienen que salir a esta hora, no está lloviendo. Ayer en un momento, se largó una llovizna cuando, a mitad de la mañana a mí me agarró en un momento, pero bueno, después se aflojó, fue como rápido. La perdí, fue un chispeo, sí, sí, fue esos chispeos de frío, de noche también. De noche también. Esas lluvias de frío, ¿no? Que son, es un minuto y después se va, pero bueno, la temperatura está, ha descendido mucho. Por suerte falta menos para que termine el invierno, que todavía no empezó, pero ya falta menos. Bueno, pero queda poquito para que empiece, la verdad, o sea, quedan poquitos días para que empiece oficialmente el invierno, que ya se siente. No me conocen en invierno. Faltan tres meses y pico, ¿no?, para que termine el invierno. Pero optimiza tu postura, me gusta, me gusta. Queda poco para que termine. Ahora lo que puedo, para soportarlo. Hay que manejarse con lo que uno tiene, ¿no?, en la vida. Bueno, muy bien, vamos a comenzar con el desarrollo de la información. Muchas noticias para compartir esta mañana. Lo decíamos al inicio, la confirmación de que se pone término a la tarea del GACH, luego de un año y dos meses de trabajo, desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado y se declaró la emergencia sanitaria en el país, el Grupo Asesor Científico Honorario acordó poner fin a su colaboración con el gobierno en una reunión mantenida ayer en Torre Ejecutiva, como les mencionábamos, a la que asistieron los coordinadores del GACH, Rafael Radiz, Henry Cohen y Fernando Paganini. Ahora el grupo de 55 expertos de distintas áreas dejará de hacer su seguimiento de la situación epidemiológica, no harán informes con fechas límites ni documentos con la asiduidad de antes, ni continuarán con las reuniones de los miércoles con el gobierno, que eran reuniones que en los últimos tiempos se efectuaban de manera virtual para hacer una puesta a punto de la situación del país. Y bueno, ahora su rol va a cambiar, se van a convertir en asesores para situaciones puntuales, según se dijo por parte del Poder Ejecutivo. Se cumplieron 14 meses del grupo, estamos cerrando la actividad en este momento, dijo Radia a la salida de la reunión, y contó que las comunicaciones a partir de este momento las encabezaría el vocero de la Presidencia, el director de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, Aparicio Ponce de León. Sí, Ponce de León dijo que el cierre del grupo había sido coordinado entre los científicos y Presidencia, y agregó que el motivo de su partida fue el cansancio y el desgaste, la disolución de este grupo ya estaba prevista, ya estaba anunciada desde hace algunos días atrás, había sido planteada entre los científicos en el último plenario que hicieron hace un mes, hubo algunos integrantes que planteaban, de todas formas, continuar adelante con el trabajo de forma independiente, y otros que se inclinaron por un punto final. Este cierre, este final, según dijo Radia en varias entrevistas, estaba previsto para cuando el proceso de vacunación terminara. Ahora, bueno, la relación entre el GACH y el gobierno va a pasar una nueva etapa donde, como dijo el presidente Luis Lacalle, Pou, se va a trabajar en un sistema similar, como decía Nacho al principio, el del teléfono rojo, ¿no?, las cuestiones más de emergencia. Y los científicos van a ser homenajeados en forma pública, con un reconocimiento que se va a terminar de resolver en los próximos días. Lo cierto es que quedó como un vacío ahí, ¿no?, con esta salida del GACH, como era un lugar seguro a donde recurrir y ahora... A donde consultar. Sí. Sí, ya se venía anunciando hace tiempo, ya lo comentábamos, y estos últimos días lo hemos manejado también acá en el programa. Creo que el primero en manifestar eso, que cuando la vacunación estuviera encaminada, ya el GACH iba a ir llegando paulatinamente a su punto final, fue Fernando Paganini, hace algunos meses, después Radia también había hablado de que se estaba ya planificando la salida, el gobierno, el presidente de la República también. Lo cierto es que ayer, después de esta reunión, no hubo una conferencia de prensa oficial, digamos, del gobierno, para anunciar las razones o, bueno, las medidas que se consideraron, las causas, o el acuerdo que se llevó con los coordinadores del GACH para, bueno, concretar ahora sí su salida. Se anunció, sí, de manera, no en conferencia, sino que se dio la información a la prensa por parte de Presidencia, como decíamos, por parte del director de Comunicaciones, Aparicio Ponce de León, que, bueno, que se llega a esta decisión por un desgaste, por cansancio, y que van a ser homenajeados y que se va a mantener esa modalidad de consultas puntuales. Pero, bueno, no se aclaró más nada por parte de las autoridades y, bueno, desde los coordinadores del GACH se dijo que ellos no iban a hablar, que ahora la palabra la tenía el gobierno, ¿no? Sí. Una experiencia tan notable en cuanto al aporte brindado, aparte de una experiencia tan inédita, una experiencia que logró quebrar esa barrera que es histórica entre la política y la academia. Se lo dijo Delgado muchas veces. Sí, merecía, me parece a mí, otro final. Pero, bueno, así son las cosas. Va a haber ese homenaje. Quizás en el Parlamento también se está gestionando uno, que creo, sin duda, lo merecen. Y en las redes sociales se mostró el agradecimiento de la población inmediatamente a conocerse el fin de la tarea, ¿no? Sí, es rarísima la forma. Es rarísima, sí. Me parece que no era la forma que todos imaginábamos que se iba a cerrar este trabajo. Más allá de que después se haga el reconocimiento que se haga, no quiero ser redundante con lo que ya estuvimos hablando ayer, pero me parece que no era el momento epidemiológico para que tuviera el cierre del trabajo. Y además la forma, ¿no? Se van casi, o sea, no clandestinamente, porque se van por adelante, pero ni siquiera ellos participaron de la comunicación. Hubo un agradecimiento puntual de Rady, que se acercó, que le sacó una foto a los periodistas con quienes habían tenido el vínculo este tiempo. Pero es una forma, después de todas las conferencias que han habido, de lo que significó cada una de las conferencias del GACH, que eran un momento importante en la vida del país, en ese momento que se definían las conferencias, porque aportaban un montón de certidumbre sobre cómo se estaba trabajando. Me parece que es raro que se termine de esa forma, ¿no? Además, otra cosa, Nacho lo decía, bueno, sí, los propios integrantes del GACH no habían hablado del final del proceso y que se iba a dar cuando la vacunación estuviera encaminada. No hubo una comunicación del GACH, propiamente del GACH, sobre cómo evaluaba en el momento que está la vacunación. Lo sabemos a través del Ministerio de Salud Pública, pero quizás si ameritaba esa conversación del GACH con la ciudadanía sobre, bueno, entendemos que esto, estamos en un punto en el cual ya se puede prescindir justamente porque la vacunación llegó a ese punto que estábamos esperando, más allá de que epidemiológicamente todavía hay muchos contagios, todavía hay muchas personas en CTI, todavía hay muertes elevadas. Bueno, pero la vacunación ya está haciendo su trabajo. Me parece que ese mensaje faltó, porque tampoco se dio ayer por parte de la comunicación desde el gobierno. Yo, Nico, en base a eso que decís, me parece lo contrario incluso, que en las últimas declaraciones desde el GACH, por ejemplo, la última entrevista que dio Rafael Rady en búsqueda y en algún otro comentario de la prensa, señalaba que si bien la vacunación iba muy bien, faltaba un acompañamiento con otras medidas para acompasar el proceso de vacunación para que sea exitoso y más efectivo. No me queda claro, al contrario, me parece que la situación actual, por más que la vacunación vaya muy bien y vaya muy avanzada, que es algo que siempre hay que destacar y hay que seguir insistiendo con que la gente se vacune, no era tampoco el mejor momento en cuanto al resto del contexto social del país y ni que hablar de la situación epidemiológica. Lo que pasa es que me parece que se dan como el choque de dos líneas de tiempo distintas. Por un lado, ellos estaban, me parece claro, esperando un mejor momento epidemiológico para poner fin a la tarea. Pero por otro lado, en otra línea de tiempo, cada vez la crispación más grande que hay en el debate político, sanitario, que ya es partidario a esta altura, estaba haciendo cuestionar la herramienta. Salían voces que decían, el gach fue funcionar al gobierno por esto, por lo otro. Otros que decían, el gach no le hacen caso y solo sirve para... Entonces se corría el riesgo, me parece, de que se destruyera la herramienta. Es decir, que si se seguía adelante esperando el mejor momento que todo el mundo esperaba, finalmente quedara por influjo de esas voces cada vez más notorias o cada vez más ruido estaban haciendo, que se perdiera la esencia y que se perdiera... Que se mezclaba en lo político. Una experiencia que nunca más se pudiera repetir, digamos, que ese es el peligro, me parece. Es verdad lo que decís. De todos modos, esas posturas que vos decís, ese riesgo que estaba de cómo se estaba siendo utilizado políticamente el gach, los exponentes de una u otra... Sí, con los dos lados, sí. Porque estuvo de los dos lados, se me vienen nombres a la cabeza de personas que hicieron uso de eso. Estamos hablando de las voces más altisonantes del debate, ¿no? Claro. Cuidado con dejarnos marcar las decisiones políticas, la agenda, por los discursos más exacerbados... Más extremos. Claro, más extremos cuando en el medio hay un montón de matices a los cuales podemos... Y creo, como decías vos ayer, y me pareció muy lúcido, el gach ha dado también una elección sobre cómo intervenir en el debate político de una manera mesurada, sabiendo disentir y también sabiendo ubicarse en su rol, ¿no? Siempre con una retórica distinta. Con una retórica no de confrontación, sino de respeto y de pedir justamente que el tema no se politizara, que pensáramos en el cuidado general de la población. Ese discurso que mantuvo siempre el gach, o sea, en la voz de sus coordinadores, me parece también destacable. A mí me queda claro, o me da la sensación de que era notorio cómo se fue generando esa distancia entre... Más allá de esas voces que mencionabas, que coincido también con lo que decía Nico, también había una postura de estar detrás del gach apoyándolos desde todos los sectores políticos, y esas eran como las posturas más fundamentalistas o más extremas. Pero también me da la sensación, y cómo se fueron dando las cosas, de que cada vez se notaba más la distancia entre el gach y el gobierno. Se dijera lo contrario, cuantas veces se dijera, por parte de las autoridades sobre todo, se notaba que no estaban alineados, y eso me parece que se fue acentuando cada vez más. Desde el momento en que dejaron de hacer conferencias en conjunto, como hacían al principio, después con la insistencia por parte de los científicos de que se tomaran en cuenta algunas medidas, el gobierno que manifestaba que se habían considerado muchas, pero que otras no les parecían efectivas. Y bueno, cómo se fueron alejando del discurso público también, de la escena pública también, desde el gach, y también algunas voces desde el grupo asesor científico honorario, no de los coordinadores, pero algunos de sus integrantes, que cuestionaron la postura del gobierno en algunas declaraciones públicas, bueno, ya notaba una distancia, que no sé si ya a esta altura era insalvable o que podía cambiar, pero quedaba claro, quedaba de manifiesto que, bueno, por lo pronto la situación no era de un alineamiento como existió en su momento. No, igual me parece importantísimo que esta experiencia sirva, porque nos mostró que tener un organismo independiente de los gobiernos, independiente de los partidos, y que sirva para en situaciones de asesorar, es súper enriquecedor para la ciudadanía en general, ¿no? Porque el mensaje no viene de un partido político que capaz que no te gusta, o de otro lado que capaz que no te sentís tan afín, y es muy importante. Y otra cosa que nos ha servido para conocer un montón de científicos, más allá de los tres coordinadores, que son tipos incuestionables en su labor, un montón de científicos que trabajan todos los días, que nadie tenía idea de que existían, o solamente las personas muy vinculadas a la ciencia, así que eso es un valor que nos deja todo esto, que nos va a servir para el futuro. Y que hacen, lo decía, porque no es una opinión mía, lo decía Jorge Balmely, un compañero del Sol en las redes ayer, hacen un trabajo honorario todos los días, porque siempre están muy dispuestos a salir y comunicar. Los del GACH y también otros que han estado por fuera, pensemos, Moratorio, por ejemplo, que no integra el GACH, y hacen un trabajo en el cual han estado muy dispuestos, con este tema, con todos los temas en general, pero con este tema en particular, en hacer divulgación y aportar información a la ciudadanía, que eso es algo, y también es un gesto nuestro, o un reflejo el de salir a consultar a la ciencia, que tenemos que dejar instrumentado. Más allá de que también se hacía desde antes, pero ahora como que tiene que permanecer. Volviendo al GACH, es verdad, este es un momento incómodo, del GACH resulta ser incómodo para el gobierno, y evidentemente hay algo ahí que tiene que ver también con el cierre de este trabajo. No deja de ser verdad también que fue el gobierno el que puso a trabajar el GACH, y generó ahí un actor muy importante que en algún momento podía pasar, y de hecho pasó, se podía volver justamente incómodo para generar diferencias, porque iban a ir por caminos distintos. Pero eso siempre estuvo muy claro, ¿no? Cuando iban más o menos alineados y cuando se desalinearon. Y eso está bien no perderlo de vista mirando la película completa. Sí, pero aparte, no sé en qué otros países se hizo una experiencia como esta, ¿no? Bueno, a eso iba. O sea, Uruguay es un ejemplo en ese sentido. Creo que hubo algunas, pero poco. Y eso fue una iniciativa del gobierno, sí. En esa obsesión que hablábamos el otro día, que tenemos todos de escuchar noticias en la radio, ¿no? Y privarnos de escuchar música, que es lo mejor que puede tener objetivamente la radio. Yo tengo el vicio cada tanto, todos los días lo hago un rato, escuchar Argentina, ¿no? Escucho radios argentinas para ver en qué están ellos también, nos influyen tanto. Y muchas veces en estos meses, pero muchas, muchas, escuchando lo que discutían, decía, ¿cómo se nota que les hace falta un gach? Porque discutían cosas que acá, más allá del debate partidario que lo hubo en todo momento, estaban asumidas como correctas porque teníamos un organismo que era plural, que era independiente, que era notoriamente idóneo y con una gran capacidad que nos había aclarado una cantidad de cosas que acá nomás en Argentina las discutían acaloradamente con posiciones que no tenían el sustento que teníamos acá de este lado de la orilla y creo que hizo que nos fuera mejor mucho tiempo. Sí, a mí me llama la atención cuando hay ese tipo de discusiones y mucha gente que no es idónea plantea posiciones como sabiendo de verdad de lo que está hablando o con base científica o fundamentos científicos que de verdad no tienen y cuán importante es contar con especialistas que están asesorando a las autoridades. Es importante destacar eso, que es una experiencia que ha tenido Uruguay, que no se ha hecho, creo que en la gran mayoría de los países en esta pandemia, que fue una iniciativa del gobierno que es cierto, siempre se aclaró que el gach asesoraba y el gobierno tomó las decisiones en los momentos de coincidencia y en los momentos de mayor discrepancia. Se me ocurre, en base a lo que decía Nico también, en referencia a científicos que no formaron parte del gach y que también se volvieron referentes, Moratorio, Medina, Pilar Moreno. Bueno, Medina sí es del gach. Medina es del gach. Medina es del gach. Pilar Moreno, hay varios también que consultamos constantemente y que no formaban parte activa, pero sí de otras instituciones científicas que también colaboraron en todo momento brindando información, asesoramiento y bueno, para ellos también me parece importante hacer un reconocimiento de todo lo que han aportado y todo lo que van a seguir aportando seguramente porque la pandemia lamentablemente no se ha terminado y bueno, sin lugar a dudas el reconocimiento a todos los científicos que integraron el gach y todo el aporte que realizaron al país en este momento, no solo a nivel científico, sino a nivel humano me parece que ha sido muy importante. Así que gracias, obviamente. Bueno, damos un agradecimiento total al gach. Sí, muchas gracias. Ojo, el agradecimiento, ayer me generabas sensaciones encontradas, me parecía que el agradecimiento era muy polisémico, porque bueno, por el momento mismo en el que se termina el trabajo y la forma. Bueno, gracias por lo hecho hasta acá. Gracias. Gracias es sin duda, vale aclarar. ¿Cambiamos de tema? Cambiamos. Damos vuelta.